hola hola sean bienvenidos a ensalada de vídeos el día de hoy les traigo una receta muy sencilla pero deliciosa tenemos por acá unas ricas costillas de borrego y miren tengo un punto 1.44 libras son las dos libras bueno si es un poquito más de la libra y vamos a preparar estas deliciosas costillas tenemos por acá pimienta negra al gusto y sal al gusto acompáñenme a la siguiente receta miren por acá tenemos las ricas costillas de borrego ya las partimos y las dejamos de este tamaño no están muy pequeñas ni muy grandes lo que voy a hacer en este momento es freírlas para sellarlas para que guarde todo su jugo y queden bastante suavecitas de en medio miren acá puse a calentar aceite y aquí voy a poner las las costillas de borrego y este aceite es solamente para sellar las costillas para que no se les salga lo que es el jugo que tiene en medio de la carne tiene que quedar suavecita sólo la sellamos y lo sacamos de este aceite miren por acá el aceite ya está caliente y lo primero que voy a hacer es agregarle sal y pimienta a las costillas entregamos la primera y poco a poco la vamos agregando y y y y y y y y Miren, han llegado el momento de darle la vuelta a las tortillitas. Miren, ya están selladitas de los dos lados. Las vamos a sacar y vamos a quitar toda esta grasa que tenemos acá. Vamos. Y retiramos toda la grasa que teníamos en el sartén porque también ellas sueltan una grasa. Y vamos a retirar o a desechar esa grasa. No la necesitamos. Solo necesitamos sellar las costillas. Miren, aquí ya regresan las costillas al sartén y ya no tienen aceite. Solamente con su propia grasa que tienen, las vamos a seguir cocinando. Lo que voy a hacer en este momento, después de haber sellado las costillas, solamente sellarlas. No freírlas. Las sellé en el aceite, las sacamos, desechamos el aceite que teníamos y en este momento voy a tapar las costillas. Las vamos a dejar a una temperatura mediana o un poquitito menos de la mediana, bien bajitas. Tapamos las costillas. Miren, han pasado alrededor de 9 minutos. Y vamos a voltear las costillas. Y vamos a voltear las costillas. Tienen una temperatura de la estufa mediana, un poquitito menos de la mediana. Y las vamos a voltear de una en una. Esto huele delicioso. Ya que las he volteado, agrego dos cucharaditas de agua. Y tapamos. Miren, las costillas se han guisado por un espacio de 18 minutos. Pero esto, recuerden que antes de cocinarlas aquí o guisarlas acá, las tuvimos que sellar. Y el sellamiento se tardó 6 minutos, 3 minutos por lado, para sellarlas perfectamente. Y acuérdense, era un fuego lento, no un fuego a que se doraran. Porque no las tenemos que dorar para que se sellen. Las costillas de borrego ya están. Vean, amigos y amigas, como nos han quedado nuestras ricas y deliciosas costillas de borrego a mi estilo. Espero les haya gustado mi receta el día de hoy. Y me acompañen en otro de mis videos en Ensalada de Vídeos. Hasta pronto. Provechito. Bye, bye. 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 Bye.